Hola, soy el ojo ninja, ya está, hago exactamente lo mismo, denme plata Ah no, pero el ojo ninja lleva la gorra así No, pero ahora acabo de caer en una cosa, no, no, ojo ninja, estás enfermo Ojo, no lo había pensado, esto es una mierda Pero tú, cuando llevas la gorra así, tienes espaldo, en plan es como, jajajajaja, respaldo Ok, muy bien, pero cuando tienes la gorra así He tenido un trozo de... ¿Dónde mierda estaba este trozo de cartón? No lo vi Da igual Pero cuando llevas la gorra así, es como, ay dios, es horrible Porque no puedes echar, tienes que echar la cabeza así, hacia arriba No puedes echar así y estar, ah, bien Como, la única forma que yo veo es que ha cogido, ha comprado una gorra y la ha cortado esta parte Y así puede estar así, es como, eh, let's go La tanta arruina, humedad no arruina los componentes eléctricos, tengo la ventana abierta La idea es que me llegue a mí, lo tengo aquí al lado y no es una habitación Enseñada Hombre, supongo que si tienes el humedificador literalmente al lado de tu PC, pues quizá eres un poco tonto Nah, tío, segundo leasing que me invade Bueno Eso no, eso no tiene excusa, eso no tiene, esa mierda no tiene excusa El Fizz ha hecho así, está aquí esto abierto, no sé, eso no tiene excusa Eso no hay ninguna excusa, es como, no has querido venir, pues ya está Esto es una mierda, no puedo servirme ni bebida bien No, pero en plan, eso no tiene excusa, eso es un literal, no he querido venir A ver que nos montamos esta partida Al menos vamos ganando, que el Fizz haya pillado kills está bien Si el medio lo hace bien, se gana, pero yo ahora mismo soy completamente inútil Y yo tengo que farmear, no puedo pelearme ningún cangrejo Porque si me peleo un cangrejo me va a matar Así que lo mejor que puedo hacer es farmear la jungla Porque si no farmeo, me voy a quedar muy por debajo de experiencia Y si me quedo por debajo, sí que estoy fuera Luego si farmeo y la partida se alarga Y el leasing no saca tanta ventaja Puedo coger y matar al carry al menos Puedo matar a la escena, si lo hago bien Ahora sí puedo Me da tiempo para no morir Uff, la vida a través de mis ojos Nada, está bien Con la tontería se remontó, eh Si no hubieran jugado ellos mal, nos ganaban Se remontó por suerte Porque no, por otra cosa no, esto ha sido suerte Porque sí tendrían que estar ganando ellos todo el rato En plan, siempre Porque tantos piden el nerf a Kasadin Pero no a Ekko, Kassio o Zoe Porque Kasadin destaca más cuando está fedeado Que esos campeones ¿Qué lo estás jugando? ¿Diamante 3? ¿2? No sé Un diamante de estos Tengo la ultimate en 23 Puedo tirar la W solamente para dar miedo Con dar miedo sobra realmente Con que no se quieran meter porque van a morir Sobra Voy 3-1 Necesito mi mierda de ítem Ah, entonces me ha dejado todo el mundo abandonado ¿Verdad? Ok Soñadísimos mi equipo En plan, lo que ha pasado ha sido Yo he entrado Se me han dado la vuelta Y estos estaban aquí Y porque estos estaban aquí quietos Me han podido entrar De vuelta Si estos hubieran empujado Lo que habría pasado Es que no se hubieran echado para adelante Y no me habría muerto Pero en vez de eso Se han quedado por detrás ¿Por qué? No lo sé No sé Porque no soy adivino Yo no sé el resto de la gente No me han pingueado que estaban siendo soñados No me han pingueado que me fuera Es como Era entrada Porque si yo entro Luego meto la ultimate Y ya está Pero en vez de eso Se han dejado soñar Y como se han dejado soñar Sin ninguna razón aparente Porque estamos en ventaja Pues he muerto Y es como Ah, pues ok Claro, la culpa es siempre los demás Pero es que es verdad eso Si quieres yo cojo Ya, te digo Ya, ok He cogido y he entrado Eso está mal Supongo Desde tu punto de vista Ok Porque la entrada era obvia Sabiendo que yo tenía ultimate Es que sí De hecho deberíamos ganar esto La ultimate ha soñado todo Está bien Esto se gana Si le mete el Se ha reseteado el dragón Se puede, se puede Ay, Dios ¿Me muero? Capaz no me moría Pero Ah, no, se lo llevo la Miss Fortune Se murió el otro A la cena la mato luego Pero necesito Necesito tiempo Quizás jugarías mejor Si jugaras ese nuevo campeón Que va de conductores de camiones Por Europa Sí, a eso voy ¿Sabes una tontería Que me pasa con Echo? No sé si le pasa a otro Pienso que mi copia La copia de mi ultimate Es un campeón Y hay muchas veces Que me muevo pensando Que la copia de mi ultimate Es un campeón Sé que es una tontería Pero es como ¿Me es tan raro Que haya esto aquí? Que pienso que es alguien Y miro de reojo Y es como Mierda Es mi La pasiva de mi R No tengo daño Aún para Burst Cierra la cena Tengo daño Pero no para lo que quiero Si pillo la cena Y la mato Todo bien Es lo único Que tengo que hacer Creo yo Ok Metí mucho Tengo que ir No creo que tenga que ir No llego por nada No llego por nada Qué lástima Mira que corro un poquito más De lo normal Pero Qué pete parece Yo League of Runeterra No es mal juego Pero Pero es que es eso No es mal juego No es Wow Lo más impresionante Que ha salido nunca Increíble Super mega fantabuloso No A esperar su siguiente proyecto Porque el juego de cartas Yo que juego cartas O mucho juego de cartas No me interesa Si a mí un consumidor De juego de cartas No le interesa mucho El League of Runeterra Y gente de mi alrededor Tampoco le interesa mucho Porque Básicamente no No le das una Está Magic the Gathering Y está Hearthstone Como que no El problema de League of Runeterra Es que el equilibrio Lo mismo que pasó en la beta El equilibrio Es horrendo El equilibrio del League of Runeterra Está bastante mech Y la cantidad de cartas Y el contenido que hay Ahora mismo Es Nada Mejor igual que Magic Mejor igual Como es The Odd Games No puede ser peor ¿No? Mejor igual Loco Quiero esta mierda Estamos bien Mejor igual Es que no sé No sé beber Sin quitarme la gorra Lo siento Le falta mucho a Riot Para mejorar de Runeterra Lo suficiente Le falta tanto a Riot Para mejorar Runeterra Que yo creo que Cuando el juego ya esté Decente No me va a interesar El proyecto ¿Pueden arreglar League of Runeterra Antes De que el proyecto No interesa a nadie Porque desde mi punto de vista Tendrían que estar tirando Actualizaciones Cada tres días Añadiendo una carta nueva Cada tres días Añadiendo contenido nuevo Para tres días Falta un montón de cosas En League of Runeterra El caso es que ¿Para qué vas a jugar Un mazo Competente En League of Runeterra Si puedes jugar El Ease Con todo pegarle a la cara Con los De Noxus Y ganar Y ganar automáticamente Y ya está Y ganas en turno 6 ¿Para qué me voy a esforzar? Pensando un mazo útil Si puedo coger y pegar Es que ahora mismo Las cartas de Early Game En tema de monstruos Son muy buenos Pero en tema de De controlar esos monstruos Son muy malas Son muy wilt Y vas a ir 794 junto con esto que son 80 Tiene que darme como 880 de AP Luego cuando está activo con la gorra Cuando tenga cañón de fuego rápido voy a tener un problema Si tiene un alcan sea peor Pero si tiene cañón de fuego rápido no será tan doloroso Segundo dragón que robo, loco Digo balón Nice No Let's go Let's go Let's go